Tener una presencia de un exjugador de básquetbol que supo disputar en los partidos cuando nuestro andino de la Rioja hacía sus incursiones en el básquetbol nacional, que ha sido adversario, un digno adversario y con picana. Y que haber también tenido por nuestro paso cuando era juvenil a mano Ginóbili, y que hoy tengamos y que venga a valorar este estadio para nosotros nos llena profundamente de emoción, de orgullo. Fíjense en ustedes que este partido, que es la eliminatoria, va a estar transmitiéndose para todo el mundo, desde acá de la Rioja. O sea, con la televisión internacional, con la televisión nacional, no solo van a estar los mejores jugadores que van a estar vistiendo la celeste y blanca, defendiendo a Argentina, sino que va a haber periodistas internacionales donde ustedes también van a poder tener la posibilidad de interactuar, y donde por supuesto va a estar en Fox, en los grandes canales deportivos, seguramente transmitiendo minuto a minuto de lo que ocurra en ese partido. Pero también se viene una serie de acontecimientos del básquetbol, como son los campos deportivos, para técnicos, para jugadores, y en fin, una serie de acontecimientos que paso a paso vamos a seguir anunciando. La eliminatoria es un nuevo sistema de competencia, una gran pelea que está llevando adelante FIBA por la igualdad de las federaciones, por el desarrollo, así que bueno, vamos a invitar por favor del gobernador Horacio Muratore, y bueno, esperamos que nos acompañe también aquí el 23 de noviembre para terminar de engalonar esta noche tan importante para nuestro básquetbol, y bueno, creo que para la provincia también. Federico, con las palabras, usted recién valoró a este espacio como muy importante a nivel país, ¿qué nos puede decir sobre eso? La verdad que estoy maravillado del estadio, lo había visto por fotos, por videos, y bueno, pero cuando uno llega aquí, lo camina y lo observa, la verdad que lo valora profundamente. A mí una de las cosas que me gusta de estar aquí para anunciar y para poder jugar aquí, para que este estadio lo vean en todo el país, me parece importante. A nosotros también nos interesa que lo vea FIBA, que vea este tipo de estadio de infraestructura que tenemos en la Argentina, y la verdad que me parece que también hay que felicitar a la gente que fue capaz de, primero, de soñar un estadio así. Es difícil, en la Argentina no hay muchos estadios de estas características, que lo hayan soñado y después que hayan tenido la capacidad de llevarlo adelante, de ejecutarlo, y bueno, que hoy esté a disposición no solamente los riojanos y las riojanas, sino creo que el deporte del país, creo que es un tema muy importante y que nosotros realmente valoramos mucho.